Bienvenidos una vez más a Torada tu Música en un podcast de Póngale Nombre, todavía no le tenemos nombre al podcast así que todavía recibimos observaciones, sugerencias, aquí abajo en el buzón de YouTube les habla Juan Esteban y hoy tenemos un podcast diferente junto al parche, hablaremos sobre las reencarnaciones. Percho, bienvenido al podcast, ¿en quién reencarnaste directamente? Buenas noches, no pues no tengo ni idea, porque pues la verdad no sé si viví antes o si y empiezo a vivir después de esta vida, entonces no, no tengo conocimiento de nada, entonces que sí creo, pues sí, digamos que sí, tiene que haber al menos algo que nos haya enseñado esta vida para algo futuro, no sé si sea propiamente decirlo como reencarnación o si vivimos siendo en la misma persona, pero pues en otro lado. ¿Tú qué piensas José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bueno yo también creo que hay algo después de la muerte, pero no sé la reencarnación, cómo funciona como tal, yo creo que es como un camino para aprender algo que te haga, no sé, estar más elevado en un plano espiritual. Pues aquí estemos investigando un poco también antes del podcast y bueno, vamos a hablar de lo que hemos investigado también, de lo que cada uno cree, ¿no? Y de lo que en su experiencia ha tenido sobre el tema de la reencarnación. Yo inicio con que, por ejemplo, para hace unos años, una prima por parte de mi abuela, que no es prima mía, sino prima segunda, tercera, y tenía sus primos también, bueno pues su familia, me contó que una vez se le murió pues el tío, ¿no? El tío que era como el más cercano, el tío le gustaba muchísimo el color naranja, el tío también le gustaba muchísimo el salmón, por ejemplo, recuerdo muy bien que eran así como cosas muy específicas sobre esta persona. Y después ellos me contaban que nació uno de los sobrinos que pues en esa época tenía cinco o seis años. El niño le gustaba muchísimo el color del mismo abuelo, le gustaba muchísimo el salmón, le gustaba como tal pues muchas cosas que el abuelo antes como que tenía esos gustos peculiares y empezó pues el niño a tener esos mismos. Entonces, ese fue como la primera, por así decirlo, mi primera, bueno sí, mi primera experiencia con la reencarnación y fue pues no una experiencia propia, sino ya más a fondo sobre otra familia. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia? ¿Sí les han contado algo parecido? Igual también tenemos información sobre eso y lo que estamos investigando, ¿no? No, lo máximo es lo que se muestra en History Channel, en Ejani, en todos estos canales que dicen recatación. Bueno, vamos con todo esto. Una persona en India recordó que era otra persona en India y describió todo el apartamento y uno dice, uy, perra, entonces uno queda ahí re pegado, ¿sí me entiende? Pero pues uno nunca sabe si es realmente que todos los indios pues viven igual, no me entiendes. Sino que puede decir, puede hacer una descripción cualquiera de una casa que sí puede estar en India y ya simplemente no me termino de creer todas las historias que pasan en estos canales. En tema personal, nada, Fercho, ¿no has tenido alguna experiencia o alguien te ha contado sobre eso más a fondo de lo que hemos investigado? No, no, nada. ¿Qué tal tú, Gese? No, la verdad tampoco de experiencias cercanas, no. Por ahí lo que uno escucha en programas como los que tú hablas. Pero pues hay historias que sí son muy, que me parecen muy verídicas y otras muy inventadas. Entonces yo creo que, no sé, hay que darle creabilidad a las historias que tienen, pues que están investigadas, que tienen un fundamento, ¿no? Entonces eso es importante a la hora de, pues de creer o no en este tipo de temas. José, bueno, antes del podcast como tal que estamos grabando, el día de hoy es jueves 29 de marzo, de pronto ustedes lo verán esta noche o mañana o cualquier día que lo estén escuchando. Bueno, hablábamos sobre un tema de que la misión, ¿no? Como la misión de alguien en un pasado que después se proyecta en la actual misión de cada persona. Me refiero a que pronto, en alguna vida pasada, nosotros como personas tuvimos alguna misión que no se pudo cumplir o que tal vez no se hizo de buena manera y que actualmente, pues en nuestra propia vida lo queremos hacer. En algún momento también estuve investigando años pasados y se hablaba de que usted hace muchos años, por ejemplo, le gustaba muchísimo el cigarrillo o era una persona que tomaba muchísimo, tomaba muchísimo, se embragaba y, bueno, se murió. Pues no es tal de esto, pero pues sí era una persona muy viciosa y supuestamente a lo largo de sus vidas, de lo que es la reencarnación, hasta que usted no deje este vicio, no deje este problema, por así decirlo, no va a tener como una vida completa, una vida feliz. Ese podría ser como uno de los objetivos o de esas misiones que se tienen, ¿no, José? Sí, yo creo que depende de lo que hagas en esta vida, lo que llaman el karma bueno y el karma malo, pues va a depender la siguiente vida. Pero igualmente yo creo que uno puede reencarnar no solo en un ser humano, sino también, por ejemplo, en animales o algún tipo como de otro ser vivo, que no sea el ser humano como tal, ¿no? ¿Te imaginas reencarnar en un ciervo? ¿Te imaginas reencarnar en una mosca? ¿Te imaginas reencarnar en una ballena? Uy, sería muy bueno. Pues sí, pero yo creo que eso sería con el fin de que tú aprendas algo en esa vida, como decía Pancho, o sea, pasas por eso para mejorar. Ok, pero, vale, listo, y entonces... Y luego llegamos que a la como una perfección, pues llegamos como al nirvana, pues. ¿Se podría decir que la tranquilidad completa? No, diría yo que ya si usted llega como a ese objetivo, me imagino que usted ya estaría tranquilo y ya podría tener como una vida, una plenitud, lo que usted pueda llamar plenitud. Por ejemplo, que usted esté bien de salud, que tenga una familia bien, que usted esté con un buen trabajo, económicamente bien, no tenga problemas, etc., pueda viajar, pueda comprarse todas sus cosas, etc., lo que se pueda llamar plenitud, ¿no?, en lo material, en lo familiar, en lo social. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de la reencarnación, pues aquí los tres, o me equivoco, creemos en la reencarnación 100%, ¿no? Ya sabemos que si morimos, nuestra persona va a reencarnar en otra cosa o simplemente la reencarnación es para algunos o qué pensamos en lo personal, ya después de la investigación y lo que hemos hablado. Bueno, tú hablas de lo de la plenitud, ¿no? Pero, no sé, eso me recuerda a una historia de un colombo japonés que decía, no, es que allá en Japón la gente está tan tranquila que se suicida. Como que están tan... o sea, como que todo es tan perfecto que no le encuentran un significado a la vida, más o menos, y deciden quitársela. Y es todo lo contrario a lo que pasa aquí en Latinoamérica, que aquí todo es un caos. Entonces, el momento que hizo, pues realmente vino aquí a Colombia, se dio cuenta de lo que es vivir, pues, digamos, caos entre comillas, y es lo que no pasa en Japón, que tienes que estar pendiente de tu celular, que tienes que estar pendiente de que no te atraquen, que tienes que estar pendiente de que no te maten, que tienes que estar pendiente del transmilenio, que tienes que estar pendiente de... Hay muchas cosas que pueden ser muy peligrosas si lo comparamos con un país como Japón, ¿no? Plenitud, plenitud como sinónimo de tranquilidad, ¿no? En ese sentido, y que es lo que se tiene allá en Japón, pero que pronto aquí en Latinoamérica no se puede tener al 100%. Y en otros países, ¿no? No solamente en Latinoamérica. En Europa también hay inseguridad, en Asia, en África, etc. Pero Japón es un buen ejemplo el que tiró Fer. La tranquilidad sinónimo de plenitud. Bueno, pero en ese caso sería una plenitud material, ¿no? Porque, pues, ustedes hablan de... Claro, ustedes hablan de que hay una plenitud en Japón, pero Japón es el país que más suicidios tiene. Entonces, esa plenitud al final, no sé... O sea, es una plenitud más que todo material, pero al final esa plenitud te genera un vacío tal vez mental, y por eso la gente allá tiene tantos suicidios y también, pues, cómo funcionan como sistema. Yo he escuchado que también tienen mucha presión. ¿Cómo hacen presión? En cuestión de que tú, bueno, eres un niño, aprendes unos valores, creces, estudias, bueno, lo que es aquí secundario, bachillerato, pero el punto es que tú llegas a un punto como estudiante donde haces un examen supremamente importante y con base en los porcentajes o, bueno, en los resultados de ese examen, tú puedes aplicar a buenas empresas. Y si tú, y si las empresas ven que tú no tuviste un buen examen, no te contratan. Y ya, eso lo vi en un documental. O sea, que tan cierto sea, creo que es de Netflix. Y el punto es que la gente... Tú no puedes volver a presentar el examen como dentro de un año, sino que ya las empresas estarán buscando gente joven o al menos un año más joven que esa persona que le gustaría de pronto hacer el examen otra vez y ya no... como que su función en la vida ya no funciona. Recordemos también a los Kikomoris, creo que se llamen así, que es gente donde que realmente vive... Tienen muchísimos años, pero viven en departamentos muy pequeños o algunos viven con sus padres aún y ya son gente muy mayor. Entonces, bueno, eso con respecto a... A lo de Japón, sí. A lo de Japón. Pero continuando, de pronto con... De pronto no. Continuando con el tema de lo que es reencarnar. Según lo que hemos estudiado, el hinduismo... Mentiras, la religión en India... Sí, el hinduismo. El hinduismo dice que sí reencarnamos a lo que serían animales o puede ser que con un buen karma o un mal karma pues vas a tener que vivir una vida mucho mejor o mucho peor. En ese caso, es posible que si yo reencarno, por ejemplo, en un perro que vive en una familia bien, adinerada, entre comillas, y le puede dar que nunca le va a faltar la comida, que nunca le va a faltar el entrenador, que nunca le va a faltar etcétera, todo lo que un perro privilegiado puede tener, o un gato o una mascota, significa que si las cosas vienen en una vida pasada, según pues lo que estuvimos leyendo en el hinduismo, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, bueno, mi pregunta va entonces dirigida a cuando sabemos que alcanzamos una plenitud, o sea, ¿cómo sabemos que sí después de un montón de vidas o no sé en qué vida pues estén ustedes o incluso yo? Y vamos a tener que seguir en este mundo, o quién sabe si reencarnamos en otro mundo, o si nos reencarnamos, también es otra posibilidad, ¿no? Que todo sea oscuro. O sea, eso es muy amplio. Lo que acaba de decir, Roberto, es como para un podcast de los universos, los otros mundos y las reencarnaciones, porque si no sabemos que hay más aparte de la Tierra, ¿no? Eso es como el gran incógnito. Pero hasta muchas veces no se sabe, y lo seguro que no se sabe qué va después de la muerte, pero la reencarnación tiene sentido. Tiene sentido porque al final de cuentas es casi, ¿qué les digo? Como es casi algo, no imposible, pero sí algo muy misterioso que cada día sea una vida nueva, ¿no? Me hago entender. Y que nosotros lleguemos al mundo y tan rápido, a tan pocos años y a tan pocos meses, ya empecemos a comportarnos como humanos y sepamos, esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi hermano, esto es comida, esto es mesa. Yo sé que por mucho que lo veamos en los comportamientos, como también los animales, empiezan a comportarse al igual como lo ven, como un efecto de reflejo espejo, pero a mí sí se me hace muy curioso que ya desde muy jóvenes ya sepamos exactamente todas las cosas y es más, cada vez que pasan los años, los niños salen muchísimo más inteligentes. Hay pelados de, pelados se les dice a los niños acá en Colombia, hay niños y niñas de 10, 9 años que mi madre saben tanto y se comportan tan maduro más que una persona de 20, 25 o uno se pone a hablar con una niña de 10 años y yo a los 10 años no pensaba igual que ellos, no hablaba igual. Entonces son cosas que a mí me llaman mucho la atención y que le dan también muchísimo sentido a eso. En ese caso, si tomamos el tema de la plenitud y tomamos de que la reencarnación se basa en lo que uno haga en la actualidad, la invitación es que en ese caso uno haga cosas positivas no solamente para la gente sino también para uno mismo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, José, si uno mismo hace ejercicio, si uno mismo empieza a amarse y ama a los demás y piensa también en los demás, empieza a tener como esa plenitud de vida, ¿no? Yo he sido también partidario de que la energía positiva llama energía positiva y si tú haces esa misma vibra vas alcanzando esa plenitud en esta vida y posiblemente te aseguras que la próxima vida que vas a tener van a ser buena, ¿no, muchachos? Correcto. Entonces, bueno, en ese día con esa lógica podríamos asumir que, por ejemplo, no sé, llámalo Elon Musk. Fue una buena persona su vida anterior porque entonces tiene una comodidad pues gracias al dinero muy buena vive en un país excelente o bueno, eso yo. no tiene muchos problemas como por ejemplo, no sé, como aquí que podemos encontrarnos en problemas familiares que se matan unos a otros, problemas de, en cuestión de, sí, que te van a robar, llámalo como, o sea, lo que tenemos. Gracias.